Los 3 mejores perfumes del mundo entero, ultra económicos y cuando digo ultra económicos me refiero a máximo 25 dólares y tengo cosas desde 10 dólares, entre todos los 700 perfumes que tengo. Te diría que de este rango de precio, equivale como entre 10 y 15 dólares, el más fresco de todo. Exquisito, espectacular, sexy a más no poder, Sculpture de Nikos, de uso diario total, sexy a la naranja, chispeante, ultra chispeante, ultra fresco, uno un poquito más pesado, un poquito más especial, algo más elegante, especiado, cítrico, de ganador, hombre total, que tiene el alma del hombre ganador, porque aparte tiene esta parte como de Ambroxan que le da como este volumen, una cosa bien especial, Starwalker de Montblanc. Y último, este perfume salió número 1 cuando me compré todos los perfumes de Zara, que eran como 80 más o menos, salió número 1 cuando los revisé todos, Zara Vibrant Leather Oud.